El régimen Ortega Murillo encarceló a cuatro ciudadanas nicaragüenses en todo el mes de agosto. Las detenciones arbitrarias por motivos políticos se dieron a raíz del cierre y confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana, ordenados por el gobierno y que han causado repudio entre los estudiantes y personal de esa universidad, la ciudadanía, y a nivel internacional entre la comunidad académica extranjera, distintos países y organizaciones de derechos humanos. Las nuevas presas políticas encarceladas por el régimen son Adela Espinosa, graduada de la carrera de Comunicación Social en la UCA, Gabriela Morales, de la también cancelada y confiscada Universidad Juan Pablo II, y Mayela Campos, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni. También fue secuestrada la socióloga y activista Melba Damaris Hernández este lunes, 28 de agosto. Mi colega Alejandra Padilla nos presenta lo que dicen John Cerna, excarcelado político y exdirigente estudiantil, Ricardo Seas, dirigente estudiantil de la Unidad Juvenil y Estudiantil, y Cristi Melisa Martínez, graduada de la UCA y activista de los derechos humanos. También habló con compañeros de Adela Espinosa y Gabriela Morales, dos de las jóvenes apresadas. Veamos lo que dijeron. El 19 de agosto, el régimen orteguista secuestró en su casa de habitación a Adela Espinosa, activista estudiantil y egresada de la clausurada Universidad Centroamericana UCA. Adela es una chavala muy inteligente, muy esforzada también. Ella logró terminar su carrera de Comunicación Social en la UCA. Estaba estudiando una maestría en línea con una universidad española. Igual ella siempre participaba en sus colectivos feministas, porque ella es una lideresa feminista también. Horas después, policías y paramilitares sustrajeron de su casa a Gabriela Morales, también activista y egresada de la confiscada Universidad Juan Pablo II. La tarde del 21 de agosto, el régimen también detuvo a Mayela Campos, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni. Afuera de la casa están dos personas anticipadas y supongo que voy a arrestar. Amistades, jóvenes y exdirigentes estudiantiles condenan sus secuestros. Un secuestro arbitrario, un secuestro injusto, por lo que ella no ha cometido ningún crimen, por lo tanto no debería estar detenida, no debería estar secuestrada. Bueno, evidentemente no ha habido un seguimiento del debido proceso. Desde el primer momento en que realizan la detención sin una orden judicial y realizan el allanamiento sin una orden judicial. El 22 de agosto, agentes policiales del Distrito 3 de Managua notificaron a familiares de las tres jóvenes detenidas de su traslado al sistema penitenciario La Esperanza en Tipitapa, pero se negaron a brindar información sobre el estado físico de ellas, las razones de su detención y los cargos que les imputan. Ella la tiene detenida solamente por una publicación en Facebook, tengo entendido, que era sobre, en solidaridad con los estudiantes de la Universidad Centroamericana. Ni la Policía Nacional ni el Poder Judicial han dado información sobre ella, ni siquiera las han presentado públicamente. Pues evidentemente a ellos no les interesa si cometiste un delito o no. A ellos lo que les interesa es aplacar tu voz. Antes eran 48 horas y estaban obligados a llevarte a un proceso judicial. Hoy no, hoy son 100 días de investigación, son 100 días de interrogatorio, de tortura física, de tortura psicológica, que no sabes si te van a acusar de cualquier excusa, como puede ser la última ley de traición, de ciberdelito o lo que sea, por haber posteado algo en Facebook. Para los jóvenes y dirigentes estudiantiles, estos secuestros constituyen una nueva embestida en contra de los estudiantes y la autonomía universitaria en Nicaragua. Empezando con el cierre de la Universidad Centroamericana, fue un golpe bastante fuerte y posterior a ello la persecución y encarcelación de las chavalas ha dejado un vacío, un vacío y una afectación bastante seria. Lo pudimos ver en las redes sociales. Después de su encarcelamiento, el de ellas también estuvieron en persecución otras muchachas, pero gracias a ellos no las pudieron encontrar y sabemos que están a salvo actualmente. Yo considero que el secuestro de tanto Gabriela como Adela, Mayela, una política de terror que está implementando la dictadura actualmente, con los jóvenes en Nicaragua, dentro del territorio y también fuera del territorio, porque lo que están haciendo es técnicamente decirle a la población nicaragüense de que cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de libertad de pensamiento, va a tener una repercusión grave. Es un mensaje para otros jóvenes, para la comunidad universitaria de nosotros vamos a hacer lo que queremos y ustedes no nos lo pueden impedir. Y aún así, pues las expresiones en redes sociales no se han detenido, los jóvenes se han seguido expresando a través de esa trinchera que ha sido su trinchera, las redes sociales denunciando, rechazando lo que está pasando con la universidad, rechazando lo que está pasando con las detenciones. También lamentan el escenario desalentador para el futuro de la juventud en el país. Mientras se mantenga ese gobierno, desgobierno, no hay futuro para los jóvenes, porque tienes que tener tu aval político, tienes que tener algún enlace con el Estado, tienes que pensar como ellos, tienes que ir a sus actividades. Como joven yo demando el respeto a la integridad física, emocional de Gaby, también de Adela, de Mayela y de todos los presos políticos. Como joven nicaragüense, a pesar de estar exiliada, yo sigo demandando educación, educación libre, educación de calidad, la libertad académica por sí misma, desde todos los espacios y desde todos los ámbitos. Este lunes, la policía también capturó a la socióloga y activista Melma Damaris Hernández, de 54 años, quien participaba en las marchas estudiantiles desarrolladas hasta 2020 en el campus de la confiscada Universidad Centroamericana UCA, según fuentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Con ella suman cuatro detenciones en el mes de agosto y un total de 16 mujeres presas políticas en la cárcel La Esperanza. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.